Mi nombre es Mari Sánchez y esta es mi historia. En el tiempo de la pandemia, me quedé sin trabajo. Sentí una molestia en el seno izquierdo. Me diagnosticaron el cáncer de mama. Tenía que hacerme ya cuidados paliativos, que ya no había nada que hacer. Mis consiervas, la iglesia, orando por mí y por mi salud. Luego decidimos creerle al Señor y me hice el tratamiento. Soy operada, quimioterapia luego. Luego otra vez me diagnosticaron, me encontraron una masa en el pulmón derecho, en el cual fui operada también. Desde el primer día que yo me quedé sin trabajo, Manada del Cielo fue quien en víveres me ayudó. También en aporte económico para los exámenes y todas las cosas que yo tenía que hacer. medicamentos hasta el día de hoy. Nunca me soltaron. Fue un tiempo muy difícil. Vinieron muchas, muchas, muchas dudas. Pero siempre estaban ahí levantando mi vida. La semilla y la ofrenda que yo he recibido ha venido de parte del Señor. Te animo a la iglesia a seguir sembrando. Este aporte, así como a mí, ha sido de mucha bendición también para mucha gente que lo necesita. He sido muy bendecida y sigo creyendo. Y como yo he dicho en mis tiempos de oración, Señor, hasta el día que Tú quieras, quiero seguir sirviendo, pero con amor. Siendo las cosas para el Señor con amor.